Si bien es cierto hemos venido trabajando, yo en mi función como regidor de deporte, siempre coordinando con los dirigentes para las podadas de los campos deportivos, para que los campos estén en perfectas condiciones, para beneficio de los jóvenes, de los niños que hagan deporte. Lamentablemente en estos últimos meses hay un descuido total, total le digo así porque yo he conversado con los responsables y me dicen que solamente hay una motoguaraña trabajando, que no se le paga a los proveedores para el arreglo de las máquinas y mira, ¿y quién es el que sufre? Las consecuencias es la gente que gusta el deporte. El campo de Chancayo está de la misma forma, el campo de Torreblanca igual, el campo de Las Salinas, el que ustedes están viendo, también está de la misma forma. La población me llama constantemente, pero yo me he acercado, estoy atrás y ahora he tenido que venir con ustedes para que ustedes vean la realidad de lo que pasa y cómo está afectando esto para el entrenamiento de los muchachos ya que se acerca la primera división y muchos campeonatos de menores. ¿Han dialogado con el funcionario respectivo con respecto a esta situación? Sí, con el señor Oscar Díaz, por eso lo estoy diciendo. Me dijo que el pago a los proveedores, el proveedor que tenía el arreglo de la maquinaria, todavía no le hacen el pago correspondiente, por eso no está saliendo la máquina. La motobaraña, están comprando otra, solo hay una motobaraña trabajando. Entonces todo esto hay problemas y ahora, lo vuelvo a repetir, el perjudicado es la gente que gusta el deporte, porque mira de esta forma cómo podrías entrenar o cómo podrías trabajar. Por ejemplo, el campo de Las Salinas no cobra ni un solo a nadie, viene la gente a practicar, a jugar y en estas condiciones no se puede. Yo creo que hay un club deportivo de primera división, de menores también, siempre participan creciendo con el fútbol y actualmente no pueden hacer las prácticas deportivas. Claro, y ahorita ya está cerca el campeonato de primera división. Sí, sí, está cerca el campeonato, siempre he mantenido la constante coordinación con todos, la gente involucrada en el deporte, siempre he estado constantemente, ahora último, por diversos motivos, ahora hay un descuido total, total, total de la municipalidad. También está pasando el campo de San Martín, el señor Calderón también me llama constantemente. ¿Torre Blanca? Torre Blanca, también está en la misma forma. Hoy día hay una máquina que han llevado para que pueda podar. Estoy coordinando con ellos, me he ido temprano también, está avanzando un cuarto de cancha que está avanzando en una sola máquina, pero ahorita es lamentable la situación que se vive y yo los traigo a ustedes para que la gente vea y el señor alcalde pueda trabajar y decirle que haya una responsabilidad más fuerte de parte de los funcionarios a cargo de esto.